Música Ellos no solo son los héroes de nuestra nación, son hombres con identidad y poseen grandes talentos. Hoy forman parte de la historia de México, no solo como elementos del ejército mexicano, sino que también inmortalizando su creatividad al crear estas obras de arte en homenaje al 30 aniversario de las Fuerzas Especiales. La primera escultura que estamos viendo lleva por nombre El Dualismo y es una escultura con características anamórficas. Se dice que es anamórfica porque dependiendo del ángulo de que se le observe, puede mostrar varias figuras y está confeccionada con piezas de armamento que en su momento fueron decomisadas a la delincuencia organizada y también con piezas de armas que quedaron en desuso por parte de las unidades y de los planteles militares. En este plano frontal podemos observar la imagen del dios Miplantecutli, el cual en la mitología de las culturas mexica, azteca y zapoteca representaba al dios del inframundo o señor de los muertos. Alcanza una altura de 2 metros con 90 centímetros. Podemos observar una paloma en pleno vuelo portando en el pico una rama de olivo. Esta paloma representa la paz en la que se ve inmerso al soldado mexicano en la búsqueda de la misma, portando en el pico una rama de olivo que simboliza la victoria, el éxito y el logro alcanzado por cada una de las unidades de las Fuerzas Especiales. Estuvimos plasmando en bocetos lo que queríamos simbolizar, que es la galladura del soldado, la victoria e inmortalizarlo. Así surge la idea. Y así lo refleja esta escultura con la imagen de San Miguel Arcángel. Ya que él era el líder de las tropas que luchaban contra el mal, así como lo venimos haciendo día a día, el cuerpo de Fuerzas Especiales. Además de sus alas de murciélago que le dan pertenencia a los batallones de las Fuerzas Especiales, así como una daga en forma vertical, apuntando hacia el cielo, simbolizando la victoria. Fuimos viendo qué arma le daba similitud a la pierna, qué arma podíamos ocupar para la daga. Ahí fuimos viendo poco a poco entre mis compañeros qué pieza iba a formar parte de eso. Como podemos tener aquí calibre 50, tenemos lanzagranadas, de esta lado podemos observar una AK-47. Todos estos armamentos fueron en su mayoría decomisados a la delincuencia. Por su parte, el grupo escultórico Sigilo se encargó de homenajear con dos esculturas que representan el día y la noche. El día retrata el lado visible del soldado boinaverde mexicano y cómo los valores y la mística de Fuerzas Especiales son los pilares que los sostienen en todos los aspectos de su vida, tanto en el campo de acción como la cotidianidad. Para hacer estas esculturas se hicieron unos bustos de 50 centímetros. Esos bustos se hicieron con plastilina industrial. De ahí se llevaron a escala a dos metros, que es estas esculturas. Se les sacó un molde de caucha de silicón con fibra de vidrio. Teniendo los moldes, se hizo el vaciado y nos llevó a la pieza que tenemos aquí. Y por último, esta escultura aporta un visor nocturno aludiendo al murciélago por la noche y el silencio, camuflajeado por elementos de vegetación que lo ayudan a actuar en cualquier espacio. Fragmentos de concreto, madera, adobe y vegetación. Hace alusión que también llevamos actividades en zonas rurales, que también ahí operamos, que también llevemos actividades propias de nuestra especialidad. Ubicadas en el cuartel general de Temamatla, Estado de México, estas esculturas nos recuerdan que sea por aire, tierra e incluso agua, las Fuerzas Especiales hacen presencia en todo México. Yo soy Carla Sandovali, en compañía de elementos de las Fuerzas Especiales. Esto fue... ¡Hecho en México! ¡Suscríbete al canal!